Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Vamos por favor al escenario global nuevamente. Y yo quiero traer a colación al presidente del Banco Europeo de Inversiones. Estoy hablando yo de Werner Hoyer, presidente del Banco Europeo de Inversiones, quien reconoció públicamente que lo que está ocurriendo con la distribución de las vacunas, más allá de las fronteras de los países ricos, no es sólo una cuestión ética, sino que es, y yo lo voy a citar textualmente, una cuestión de estabilidad en todo el mundo. En respuesta a la Comisión Europea dijo que está explorando un nuevo mecanismo para compartir el acceso a algunas de las 2.300 millones de dosis de vacunas que la Unión Europea ha asegurado para sí. Entonces miren qué ironía. Descubren la vacuna. Producen la vacuna. Los científicos lo hacen en tiempo real y después llegan los burócratas de la Unión Europea. Bueno, vamos a explorar un nuevo mecanismo para ayudar a los países fuera de la Unión Europea con la vacuna. Pero, compadre, comadre, los científicos se movían rapidito para crear la vacuna y ahora los burócratas van a estudiar cómo, cuándo y dónde van a distribuir estas vacunas. Impresionante. Impresionante. Realmente me dejan sin palabras. Me dejan sin palabras. En este sentido, quisiéramos hablar de las perspectivas de vacunación en países de los cuales nadie habla en países sumidos en conflictos bélicos en países sumidos en inestabilidad política en países víctimas de la indiferencia de la comunidad internacional. Yo quiero hablar en esta parte del programa de los países de los cuales nadie habla cuando se habla de vacunas. Israel ha enviado, por ejemplo, dosis COVID-19 a cientos de kilómetros de asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, pero Israel, amigos y amigas, se ha negado a ayudar a vacunar a más de 2.7 millones de palestinos que viven a su alrededor. Israel condena a Palestina a no vacunarse. Esto no se puede llamar holocausto, ¿verdad? Según la Organización de Naciones Unidas en el sistema penitenciario israelí, se daban instrucciones de que los presos palestinos tampoco debían ser vacunados. Campos de concentración serán donde condenan a la muerte y a la gente. Ay, 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 ay. Vamos a otro país, Yemen. En Yemen, donde Occidente ha inyectado una guerra desde 2014, el gobierno anunció que las vacunas COVID-19 procedentes del centro COVAX de la Organización Mundial de la Salud para los Países Más Pobres llegarían en abril o mayo. Pero lo cierto es que la cantidad entregada solo puede cubrir el 20% de la población en medio de la fragmentación territorial, pero también de la fragmentación política que padece el país. Amigos y amigas, países pobres en países en vía de desarrollo en Asia, Latinoamérica y Oriente Medio se enfrentan a infraestructuras sanitarias deficientes, carreteras en mal estado que impiden el traslado e intermitencias del servicio eléctrico vital para preservar las vacunas mediante refrigeradores. Entre estas realidades descamos, por ejemplo, un país que además encuentra cosas raras en crisis política Haití, el país más pobre del hemisferio occidental por obra y gracia de los franceses que después que fueron humillados por los haitianos con su gran ejército francés y los mandaron al gran carajo, más nunca le perdonaron esto y le siguen haciendo pagar una deuda histórica. En Haití aún no han a esta fecha anunciado absolutamente ningún plan ninguno ninguno ningún plan de de vacunación. Imagínense que a esta altura del juego Haití no tiene ni siquiera la esperanza de ser de ser vacunada su su población. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.